¡Suscríbete! Dos técnicos dejaron sus bancas y Unión San Felipe sigue siendo el colista de la clasificación. Bienvenido, Orlando. Gracias, Pato. Bienvenido también a todos los que nos acompañan a esta hora de la noche en Goles Ascenso. La papaya cotizando al alza. Se nos trabó la máquina de coser. Con Deportes Recoleta cayendo ante San Marcos de Arica. Deportes Santa Cruz que también perdió el rumbo ante Magallanes. En fin, muchas cosas que revisar para esta jornada de Goles Ascenso. Donde bien lo decía Pato, ya hay dos técnicos menos dentro de la categoría. Y vamos a ver cómo se van adaptando los nuevos entrenadores. Algunos que ya conocen perfectamente este ascenso desde años anteriores. Se van incrustando dentro del funcionamiento de las próximas fechas. Así es, tenemos mucho material que comenzamos a revisar de inmediato. Y estos son los titulares. Inesperado tropiezo de Recoleta ante San Marcos. Privó a los metropolitanos de seguir en la punta. La Serena venció a la Universidad de Concepción. Y se subió al liderato del ascenso. Otro que cotiza la alza. El Tomate Deportes Limache ganó su primer partido de local. Y ya es cuarto. Bien, vamos a partir de inmediato con el líder de la categoría. El conjunto de Deportes La Serena. Cuadro dirigido por Erwin Durán. Que aprovechó su condición de dueño de casa. Y superó la Universidad de Concepción. Así que revisamos de inmediato lo que sucedió entre Papayeros y el Campanil en la portada. Todo listo y nos vamos. Amigos y amigas de Stenet Sports. Tiptazo del juez. Comenzó, arrancó, inició el partido. Ya juega la cara del estadio. La portada. Desde ese carril viene Molina. Atrás Herrera. Intertinger. Pelota al área. Pasado. Hubo una mano. ¿Qué dice la habitaciónada? El Cortex. Ahora hay que verla. Se le quedan reclamando todos los penquistas. Atención. Ojito, ojito. Conecta. Tiro libre y peligroso para los Granatex. Apunta. Dispara. Le dio. Fuera. Se lo perdió el conjunto serenense. Qué llegada de los Granatex. Por poquito. Algunos cantaron gol porque dio en la parte externa de la malla del golero San Wix. Atención. Ojito, ojito. Conecta. Lobos. Levanta el brazo hacia el silo. Lobos. Le dio. Gol. Lazo. Y gol. El canto grita. Celebren todos los Granatex. Todos los papalleros. Otro tiro de esquina. Cintro paseado. Caen dos series de pelota al área. Sale el portero Erdin Sangüesa. Que casi se complica. Y cuidado. Se calienta el partido ahí. Vladimir sí me parece. Y cuidado con Sangüesa Guerrera. Escaldía de los ánimos en la cancha. Muy ofuscada. Muy molesto Erdin. Tarjeta roja. Roja. También expulsado. Vladimir Zid. Como nada. Seranzú con todo. El jugador del lado de Conce. Se va a terminar. Esta historia. No va a ganar la serena. Tiempo cumplido. Y no hay tiempo para más. Amigos y amigas. El TNT Sports. Pitazo final del partido. Se acabó acá en la portada. El ganar significa tener responsabilidad. De ir ganando partido a partido. Te hace estar arriba. O sea, yo creo que nosotros trabajamos para ganar. Y eso te lleva a una responsabilidad de estar constantemente, semana a semana, luchando y teniendo partidos difíciles para mantenerse ahí, que es lo importante. La palabra de Carlos Lobos, que fue el hombre que abrió el partido mediante tiro libre perfecto para conseguir la única conquista de este compromiso. Un conjunto de Erwin Durán que ha ido modificando con el transcurso de las fechas. Ha ido buscando su mejor versión. Es un viejo zorro en la categoría. Sabe lo que tiene en cuanto a plantel, funcionamiento. Y sabe muy bien leer también a sus rivales. Le costó como local frente a la Universidad de Concepción. Un partido que se trabó después con un par de expulsiones en el minuto 79, donde incluso dejó la cancha Ergin Sangüesa y el Seba Gallegos. Pero se quedó finalmente con las tres unidades que le permiten ser el nuevo líder de la categoría. En la previa de este partido hubo un homenaje para Joaquín Montesinos, que se está recuperando de una lesión. Su reconocimiento como futbolista formado en la tienda papallera Orlando Villagrán. Así es. Un partido que tuvo algunas polémicas de por medio. Un par de penales que por ahí dejaron bastantes dudas. Pasamos a otro que tiene el foco en que podría haber sido el partido bisagra de esta fecha número 7. Considerando a Rangers que no debía despegarse de Recoleta tampoco de Deportes La Serena. Y al frente de un santivo Wonders del Valparaíso que a mi juicio, Pato, no sé si coincides conmigo, perdió de forma inexplicable entre Magallanes. Magallanes que logró aprovechar unos errores bastante puntuales del elenco que a tu robo indigo. Bueno, en esta ocasión Rangers tenía que volver a conectar con las victorias de local. Cosa que es un ítem a mejorar que tiene el elenco piducano ante un santivo Wonders que sí o sí quería llevarse los tres puntos hacia la región de Valparaíso. Pasamos a revisar a partir de este momento lo acontecido en la región del Maule. ¡Te quiero ver destapando! ¡La alegría del ascenso! ¡Ya se juegan TNT Sports Rangers Santiago Wonders! Con más posesión de balón. ¡Va a avanzar al coca al centro de día! ¡Goti! ¡Qué lindo era el centro del coca! Mejor el cabezazo de Goti que se va apenas desviado en ocho minutos. ¡Doctor, ¿quién es? Es Goti que avisó para el local. Muy bueno. ¡El centro del coca! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rangers! ¡Como si fuera película de suspenso! ¡Lindo cabezazo de Goti! ¡Alcanzó a reaccionar justo a tiempo Miranda! No obstante, la remetida de Márquez es la que le da el gol al conjunto rojinegro empujándose balón para que se abracen los talquinos. Márquez y el 1-0 en 35 minutos de este primer tiempo. Sefina Díaz, abuela de Ignacio Caroca. Así que un partido especial hoy día para el Nacho. ¡Cuándo viene Muñoz! ¡Pelota que me aguantes! ¡Sacaba en primera instancia a Rodríguez! Luego el complemento de Díaz se da córner para Santiago Wonders que está buscando el empate. Aquí se da a los... La refleja con la tija. Viene la dada de a los... Caroca. Goti, falta de Velázquez y se va a ir. ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! Puede abandonar el campo de juego Marcos Velázquez. ¡Expulsado en el Mecano! Un balonazo directo hacia la entrada del área rival. Despejando San Juan. ¡Señoras y señores! ¡Final, final, final del encuentro del Estadio Fiscal! Rangers se sube al podio de los escoltas de Deportes de Deportes de la Serena. La verdad es que necesitamos los tres puntos en casa, lo veníamos buscando, lo veníamos machacando, trabajando y gracias a Dios se dio. Bueno, como lo dije hace una semana, sí, perdimos dos partidos que fueron detalles, detalles que gracias a Dios lo vamos solucionando semana a semana y nada, nosotros vamos paso a paso, como lo dije, igual hace una semana y sí, claro, nos ilusionamos siempre. El sueño y la ilusión están. Muy buen trabajo de Pablo Sangüesa, que recién escuchábamos en Goles Ascenso elegido, el jugador experto dice el partido que tuvo que desempeñar dos facetas, como volante de corte, pero también regresando a una especie de línea de tres en defensa en momentos del partido, donde el elenco Caturro empezaba a asfixiar la zona defensiva de la escuadra piducana. Tres puntos importantes para Rangers, que ya se los decía antes de entrar al compacto, le permiten estar sentado en la mesa de los que están en los primeros lugares de la clasificación general. Y Wanders, ojo, segunda derrota consecutiva, Pato, que no sé si logra premiar al conjunto Caturro, al conjunto de Valparaíso, pero sí lo hacen evitar en aquellos errores, porque el plantel tiene para seguir discutiendo en la parte superior, pero algunos errores puntuales que no logra soslayar del 100%. Sí, fue extraño lo que le pasó frente a Magallanes, un partido controlado, tampoco pudo con el conjunto de Rangers, todavía se sostiene el proceso de Francisco Palladino, con un equipo que nosotros pensábamos ir a liderar de punta a punta el torneo, por la calidad de futbolistas que tiene en el plantel Santiago Wanders de Valparaíso. Lo de Rangers no es novedad, va a ser candidato hasta el final, más allá de algún tropiezo, creo que va a ser uno de los candidatos al ascenso directo. Como lo puede ser también el conjunto de Deportes Santofagasta, el cuadro que dirige John Armijo, que no arrancó bien en el certamen, le costó, pero me parece que ya va agarrando funcionamiento. Tiene futbolistas muy interesantes en la plantilla, el conjunto que dirige John Armijo, que ya sabe de ascensos, se enfrentaba a Unión San Felipe en el Calvo y Bajo Uñano, un conjunto que posterior a aquello va a perder a su director técnico, Jonathan Orellana, ya tiene... Está listo el reemplazante. Reemplazante, ¿no? Está listo el técnico, Cristian López, un viejo conocido en el Valle de la Concagua. Bueno, revisemos lo que pasó en el Calvo y Bajo Uñano, ya regreso o conversamos de Antofagasta y Unión San Felipe. Iniciamos este Match Day de domingo, ahí está el silbato, ya lo juegan, Deportes Santofagasta y Unión San Felipe en el Calvo y Bajo Uñano. Y el control perfecto de Vandes, ojo con la pasada de Ziegler, aquí está la apertura de la cuenta, ¡golazo! ¡Gol! ¡De Deportes Santofagasta! Se viene el venezolano, aquí está Guerra, levanta la cabeza a ver con quién se junta Luis Guerra. Más atrás, de más atrás, viene la compañía, está Cuadra, ¡el remate! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Adrián Cuadra! Para que explote ahora, sí, el Calvo iba a jubiar contra Mortal. Mucha distancia, pero se atrevió nomás, le pegó con el alma, con todo ese envión físico que extraía Adrián Cuadra. Jara y el taco que no podía, de todas maneras le queda la posición, atención que está Herrera. Hugo Herrera, está Herrera y el descuento... ¡Gol! ¡Gol! ¡A Concahuino! Y el primer descuento, Unión San Felipe, se mete en el partido, Nakla. Termina perdiendo ese balón, insiste, le queda, atención que está Guerra. Ahora linda apertura para Bandes, el balón para Andrés Súper, está Súper... ¡Gol! ¡Gol! Golpearon los Pumas de vuelta, nada de complicaciones, nada de que se ponga complejo el partido. El fútbol, el balón, la cancha, le pertenece a Deportes, Antofagasta, y acá puede estar el cuarto. Atención que está el cuarto, está el cuarto, está el cuarto, entre tres el enredo y el gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 De Deportes, Antofagasta, cuando Cristian Garay marca el final del compromiso. Un rival complicado, complejo, pero como tú bien dices, hemos ido de a poco, progresivamente, tomando la forma. Los muchachos también, resalto que ha logrado cierta libertad de movimiento ofensivamente, y ese cambio de posiciones, ese intercambio, sin dejar de lado que los primeros 20 minutos fue complejo, el poder romper una defensa que estaba muy cerrada. La palabra de John Armijo, el técnico de Deportes, Antofagasta, y acá está el comunicado de la gente de Unión San Felipe. El elenco a Concahuino informó en sus redes sociales que Jonathan Orellana dejó de ser el entrenador del primer equipo. El Uni Uni se encuentra colista en la clasificación con tan solo tres puntos después de siete partidos jugados. El encargado de sacar a flota el equipo es un viejo conocido como es Cristian Lobrinsevich, quien estuviese en Deportes Concepción la temporada pasada, hizo un muy buen trabajo en el Conce. Muy buen trabajo. Ojo con aquello. Quien estuvo el 2016 y el 2018 en el cuadro del Valle de la Concagua. Pasó por defensa justicia también en Argentina, si mal no recuerdo. Así que tiene un pasado que le permite llegar con mucha más experiencia este 2024 a la Unión San Felipe. La experiencia la necesita el equipo también, creyó el plantel de Unión San Felipe, que dijimos en el arranque de este campeonato que es una de las plantillas más jóvenes en la categoría. Tiene muy buenos futbolistas de proyección, pero a esos futbolistas de proyección hay que sumarle también hombres de experiencia. Llegó Iván Vázquez sobre el torneo y necesita un par de refuerzos más el conjunto de Unión San Felipe para salir de la parte baja de la tabla de posiciones. ¿Por qué esto? Porque si miramos la vereda del frente, John Armijo tenía varias bajas para este partido y lanzó varios futbolistas jóvenes al terreno de juego, por ejemplo, como Christopher Salas como centro delantero y cumplió. Y en banca también tenía bastante gente joven. Por lo tanto, hablamos del poderío del plantel de Deportes de Santofagasta, con un muy buen cuerpo técnico, con John Armijo y con todos los que trabajan con él. Y en la vereda del frente, un plantel bastante joven que la está pasando mal en el torneo. Pero van siete fechas, Orlando debería levantar. Los Brincevich sabe también de la categoría, sabe de la interna de San Felipe. Por lo tanto, esperemos una mejor suerte para el conjunto del Valle de la Concagua. Hay margen, por supuesto. Uno que tropezó. Y todos estaban al pendiente. Rangers estaban al pendiente. Varios galas hechos. Deportes, la serena también ahí. Ese Deportes Recoleta. Ya se los decíamos, en el inicio de esta edición, se trabó la máquina de coser. Lamentablemente, en el estadio municipal de Recoleta, el conjunto metropolitano termina cediendo puntos ante un San Marco de Arica que necesitaba volver a la victoria. Había caído la fecha anterior ante el elenco de Deportes Santa Cruz en una lluvia de goles en el Carlos Dittón. Te invito, Pato. ¿Revisemos? De inmediato. Vamos, Ángel. El árbitro es Fernando Béjar, mira su cronómetro, hace sonar su silbato. Y el partido comienza en el estadio municipal Leonel Sánchez en la comuna de Recoleta. Juegan Deportes Recoleta y San Marcos de Arica. Nahuel. Pasó, ojo que viene por esta zona buscando San Marcos de Arica. ¡Centro gol! ¡Gol! ¡Camarda! ¡Gol! ¡Gol! De San Marcos de Arica, el centro de Píriz. Y Camarda aprovecha la desconcentración, el sueño y el letargo en estos minutos iniciales. Toque cortito del Nico Carvajal. Infracción. Sobre el capitán Federico Martín. Confunda su tarjeta el árbitro, la amarilla. ¡Lara! El centro de Lara, arriba, atención. Al punto penal no puede Estigarribe, otras pelotas para Lara, habilitado aparece Víctor Campos. ¡Atención, Campos! ¡Gol! 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 El cabezazo va insistiendo San Marcos de Arica, Riquelme la pelea, Pérez también. Falta ofensiva y hay un expulsado, Nelson Oces, me quedo contigo. Segunda amarilla para Pérez, segunda cartulina de aquel color, equivale a una roja, queda con 10 hombres, San Marcos de Arica. Frente al balón, el pequeño capitán, Nahuel Dunael. Donabel, el tiro libre, la zurda de Donabel. ¡Gol! 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 ¡De San Marcos de Arica! Ahora sonar su silbato, Fernando Meija, el partido terminado en el municipal Leonel Sánchez. Ganó el forastero, ganó la visita, San Marcos de Arica, los bravos del morro. Bueno, muy contento, la verdad fue un partido muy, muy, muy difícil, un partido similar al de Antofagasta. Solo que ahora lo pudimos sacar adelante con un hombre menos durante gran parte del encuentro. Y obviamente es muy contento porque habíamos perdido tres partidos seguidos y bueno, eso es una situación muy compleja en cualquier club, en cualquier institución. Bien, misma situación que Unión San Felipe se muestra en el norte del país porque Víctor Barría ya no va más en la banca del bravo del morro. Pese al triunfo frente a Deportes Recoleta este fin de semana, Barría vuelve al fútbol joven. Hay que recordar que trabajaba allí en el proceso formativo del conjunto del Santo y tras la partida de Francisco Arrué, él asumió en el primer equipo y terminó de buena manera la temporada pasada, lo que le permitió arrancar este torneo. Pero tras ese partido frente a Santa Cruz, en esa guerra de goles que destacaba Orlando Villagrán en la introducción de este compacto, fue ya devuelto, se puede decir, al fútbol formativo. En su lugar va a asumir el señor Germán Cavalieri, quien va a dirigir en el conjunto de San Marcos de Arica, recordando que Cavalieri tiene pasos por San Felipe, por Rangers, por Palestino, por varios equipos más, así que sabe también de la categoría. Nuevo director técnico para Unión San Felipe, también para San Marcos de Arica, que vino al estadio de Recoleta y lo sorprendió. Más allá de que uno en el arranque del compromiso pensaba que el conjunto de Deportes Recoleta salía a la cancha con lo mejor que tiene. Salvo la ausencia por lesión de Jaime Vargas, que se está recuperando de una lesión, el resto del equipo que lanzó a la cancha Luis Landeros es lo mejor que tiene el conjunto de Deportes Recoleta. Sin embargo, se sorprendió muy rápido con ese gol de Marcos Camarda, a quien se le abrió el gol al goleador del conjunto de San Marcos de Arica y posteriormente Daniel Vicencio marcaba el 2 a 1, descontó Víctor Campos para el conjunto de Deportes Recoleta, que con esta derrota, Orlando Villagrán perdió el liderato del certamen, pero si el campeonato hubiese terminado hoy, estaría entrando en la semifinal de la postemporada. Patricio Vergara hablaba de sorpresas, sorpresas te da la vida, y nosotros también estamos para sorprenderlos a ustedes aquí en Goles Ascenso. Vamos a tomar el pálpito de lo que aconteció en el sector norte de la provincia de Santiago. Aquí está la otra cámara de Deportes Recoleta ante San Marcos de Arica. No regales nada, porque nada nos han regalado, porque todo lo que tenemos nos cuesta un huevo y la mitad del otro huevón, porque estamos donde nos merecemos, y eso es lo que tenemos que defender día a día. Estamos donde merecemos estar, no estamos por casualidad muchachos, entiéndanlo, créanlo, 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 y defiéndolo ahí adentro. ¡Vosotros! 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 ¡Revultivo de goles! ¡Estás con un rojo ahí! 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 ¡Bien, vamos, vamos! ¡Golera, golera! ¡Estás con un rojo ahí! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muchacho! Venga... ¡Venga, palo! ¡Muy bien, palo! ¡Qué puta tuyo creía en la punta! ¡Qué vale! ¡Está asilado! ¡Allá, eh! ¡Sí, no! ¡No se quedó es dilema! ¡Ay, no! ¡Me gustaron! ¡Ay, no! 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 Esta derrota, Pato, no quita nada. Lo que ha hecho de buen trabajo Deportes Recoleta en el presente año es un accidente. Seguramente se van a recuperar para lo venido. Sí, que bueno, el gol de Recoleta se me había ido como la pura Nacho Lara, que anda muy bien. El gol de Víctor Campos y todas las emociones que se viven al borde de la cancha con este partido de Recoleta y el conjunto de San Marcos de Arica. Vamos a ir con Magallanes y Deportes Santa Cruz, porque la academia parece que comienza a enmendar el rumbo, comienza a subir en la clasificación. Y lo sorprendente fue que en este partido no convirtió el goleador de la categoría, pero sí hizo muchos goles el conjunto que dirige Ronald Fuentes. Revisamos Magallanes y Deportes Santa Cruz. Te quiero ver, destapando la alegría del ascenso. Ya se juega en TNT Sports. Magallanes, Deportes Santa Cruz. Atención, que viene Rivera, viene Nicolás, se mete en el área, cayó Rivera. ¿Qué es la falta? Hay falta, tiro libre y algo más, Fran. Se va. Y sí, son los primeros minutos del partido, pero hay tarjeta roja, no lo dudó en ningún momento del encuentro. Así que ya se queda con un jugador menos el equipo visitante. Expulsado José Navarrete en el forastero en apenas minuto y medio de partido, Leo Burgueño. Atención. Son a la orden. Le pega Cristóbal. Gol. 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 De Magallanes. Rivera, envío cerrado de Rivera, viene el cabezazo, buscando la insistencia de Volta. Gol. 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 De Magallanes. Sin cambios, exactamente los mismos jugadores que comenzaron el partido, a excepción de Navarrete, que fue expulsado. Robo de balón, viene Corquera. Gol. 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 De Magallanes. Va a insistir Quirós. Atención con Quirós, mueve hacia un costado, viene el centro de Catalán, la rive. ¡Hey, García! Insista, abarca, esconde la pelota, viene el disparo, otra vez García. ¡Gol! Gol. Gol. Centro de Ayana, cabezazo de Santos. Al horizontal, va a insistir Matías. ¡Gol! ¡Gol! De Deportes Santa Cruz, rebote defensivo. Señoras y señores, final, 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 final del encuentro en San Bernardo. Bueno, después de la expulsión, de tratar de jugar, de hacer lo que nosotros le llamamos lado fuerte, lado débil, porque ellos iban a presionar en una zona que tenían y cuando iban a presionar, la sacábamos para atrás y cambiamos sentido del juego y ya habían tres o cuatro jugadores de ellos que no alcanzaban a llegar a las marcas. Y eso nos permite también ser más profundos y, como te decía, generar oportunidades de gol. En general, me quedo con el equipo. Los que entraron también entraron muy bien. Necesitábamos tener ahí una seguridad defensiva, porque, bueno, saqué a Cayetano y a Zamorano por las tarjetas amarillas. Y los que entraron, todos los cambios lo hicieron de muy buena manera y pudimos mantener un nivel ofensivo importante. No habrá anotado Joaquín Larribeis, pero el que sí lo hizo con doblete cristal cualquiera, que además fue el jugador experto easy del partido. Y agregarle un punto bastante en particular, Alonso Walters, ojo con ese nombre, central, que de hecho se estrenó con su primer gol en el profesionalismo. Así que este Magallanes llega a 12 unidades, se está instalando cerca de la cima de la tabla Patricio Vergara y también dice presente como posible animador de lo que resta de torneo. Me imagino que usted estaba preparado para narrar goles de Joaquín Larribeis. Sí, había preparado todas las semanas. Pero bueno, son cosas que pasan, pero lo importante para Magallanes es que suma goles y además suma victorios. Sí, tendrá que trabajar Deporte Santa Cruz también, que suma buenas y malas. Hizo cuatro en Arica, le hicieron cuatro ahora, así que tiene que encontrar regularidad el conjunto que dirige Hernán Peña. Nosotros nos vamos a separar, vamos a ir a la pausa, al regreso revisaremos más contenido de nuestro programa. Estaremos con el cuadro Sensación en la categoría GS. Volvemos con Goles Ascenso. Bien, como al cierre de cada fecha, revisamos lo mejor de la categoría de plata del fútbol chileno en Goles Ascenso, junto a Lucho Marín, Francisca Vargas, hoy en compañía de Orlando Villagrán y toda la banda de TNT Sports. Precisamente Orlando Villagrán les va a contar a quién invitó hoy día. Uf, es un invitado muy bueno. ¿Ah, sí? Sí. Salió campeón el año pasado, partamos de pieza base, con amplio margen en la tabla de posiciones en la segunda división. De hecho, ya lo tenemos a nuestras espaldas. Ah, muy bien. Presento. Don, permiso. Don, Víctor. ¿Ah? ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido. Buenas noches, Patricio y Orlando. Víctor Rivero nos acompaña esta noche, es aquí en Goles Ascenso, Patricio Vargas. Así es, para hablar del conjunto de Deportes Limache, que fue el elenco que abrió la fecha frente a Provincial Cunicó Unido en la cancha de La Calera. Profe, vamos a invitarlo a que veamos el compacto y luego conversamos de Deportes Limache. Señoras y señores, amigos de TNT Sports, ya juegan Deportes Limache, Provincial Cunicó Unido. Preparado Álvaro Césped para meter el centro, para buscar a Moreira, que va con el pivoteo. ¡Gol! 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 Que no va a la imposición de adelanto, cuando todos celebraban. Puede venir el primero, y puede venir el primero, y puede venir el primero. ¡Ay, que hizo Renato Tarifeño! Le queda nada, Silva tiró, trabó Meneses, otra para Renato Tarifeño. ¡Gol! 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 Y abajo nada, que es el Vergara, es la apertura de la cuenta. Pelota al área para la Silva, cuidado que viene la Silva. ¡Tapó Vergara, Tarifeño en el segundo! ¡No, se lo perdió! Pero ojo, pensó el cuidado, ah, tuvo el 2 a 0 de Limache. Sacaría a Zaguada, y la devolución para Felipe Fritz, el centro sacó. Y audio Meneses, desde afuera, Césped, primero al segundo. Le pegó Césped, tiró para la Silva. ¡Gol! 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 ¡Gol de deporte de Limache! Nelson da Silva y el 2 a 0. El equipo de Curicó, que libre aparecía. Sebastián Parada para el descuento. ¡Milton Álvarez! Goló y se estiró, Juan Largoez para quedarse con el balón. Sigue a Bello, se limpia el camino, sigue a Bello. A ver cómo la termina de Limache, que busca el tercero. ¡Fuera! ¡La tiró fuera, la tiró fuera, la tiró fuera, la tiró fuera, la tiró fuera! ¡De manera increíble Facundo Juárez! Allí está Diego Rojas con el centro. ¡Pelota al área! Puñetazo fuera de Milton Álvarez. Y no hay tiempo para más. Señoras y señores, amigos de Tienes de Sports, no hay tiempo para más. Finaliza el partido, gana su primer partido en condición de local, Deportes Limache. Muy buena victoria del conjunto de Deportes Limache que derrotó a Provincial Curicó Unido. Lo primero es preguntarle, profesor Víctor Rivero, del análisis que hacen de esta buena victoria. Necesitábamos ratificar de local lo que veníamos haciendo de visita. Habíamos perdido dos partidos de local. Creo que no lo merecíamos. Con Ranger, donde nos anularon un gol en el minuto 98. Y con la UD Conce, que cometimos un error. Y después jugamos los últimos 30-35 minutos del segundo tiempo en un arco y derramamos algunos goles debajo del arco. Y la verdad es que necesitábamos esa victoria de local para meternos ahí dentro de los primeros lugares. Y creo que pudimos ratificar el otro día el buen juego que veníamos haciendo visita y también los segundos tiempos de local en un primer tiempo. Creo que antes de la apertura del gol tuvimos dos o tres situaciones y antes del 2-0 también. O sea, un partido que también lo podíamos haber sentenciado en el primer tiempo. ¿Cómo calmar, Víctor, la ansiedad ante la imposibilidad de conseguir los tres primeros puntos de local? Hablando desde antes de este partido en particular contra Curicón Unido. Más que la ansiedad, necesitábamos corregir algunas cosas que no nos habían permitido sumar. Que no estábamos creando las situaciones de gol de local. Estábamos confundiendo un poquito ahí la intensidad, la velocidad con los apresuramientos. Logramos mantener esa intensidad y someter al rival a nuestro ritmo. Pero como así lo demuestra en la jugada de Césped en el segundo gol con la habilitación a Nelson, tomando ese segundo para definir mejor la última jugada o el pase de gol. Víctor, ¿cómo has tomado la vuelta a la categoría? Yo he dicho en este programa que este es el campeonato de las sorpresas. Pero con mucho respeto, porque si uno hacía el análisis previo no pensaba en tener a Deportes Recoleta allí, a Deportes Limache, considerando que viene recién ascendiendo. Uno pensaba que tenía que pasar un tiempo de adaptación a la categoría. Sin embargo, ustedes primero hicieron un trabajo muy interesante en la conformación de plantel, donde sumaron muy buenos futbolistas extranjeros. Tú tienes futbolistas de tu ADN que te han acompañado también en otros equipos. Por lo tanto, no es sorpresa que Deportes Limache esté allí. ¿Cómo has visto la categoría? ¿Cómo has vivido este retorno al ascenso? Bueno, sabemos que es una división difícil, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por eso, en estas primeras fechas, en los primeros lugares, ha estado Recoleta y Barnechea. Ahora se han ido sumando Ranguer y Serena. Pero el equipo que logra una regularidad, creo que eso te puede marcar para estar en los puestos de liguilla y estar peleando el ascenso. Son pocas las campañas donde un equipo se ha escapado y ha marcado una gran diferencia futbolística, producto de que los planteles se renuevan todos los años. El adaptarse a la división, ya sea bajando de primera división o ascendiendo de la segunda profesional, requiere un tiempo de adaptación. Por eso nosotros, una renovación completa casi de nuestro plantel y empezamos con bastante tiempo para que en estos primeros partidos pudiéramos entrar fuerte y competitivo y no adaptándonos a medida que comenzaba el campeonato. Así que creo que la regularidad es la que van a marcar los equipos que van a estar peleando. El año pasado el descenso se definió en el último partido por diferencia del gol y los ascensos se estuvieron definiendo en simultáneo en los últimos 30 minutos de los partidos. Ascendía un equipo, después ascendía otro, otro pasaba a ser segundo. Entonces creo que los equipos que en la apertura marcaron diferencia o fueron punteros no lograron avanzar en los play-offs. Entonces creo que el funcionamiento de un equipo es el que te va a permitir esa regularidad. Víctor, ¿y cuál es bajo tu mirada la gran y principal diferencia más allá de la evidente en cuanto a categorías que tiene la segunda división con este ascenso 20-24? Mira, creo que hay una diferencia con respecto un poco al año anterior era el límite de edad, ahora se abrió eso. Entonces creo que se han ido sumando jugadores de mayor jerarquía a la segunda profesional, pero bueno, el tema de un poco, se cometen quizás menos errores en primera vez que en segunda profesional o los errores que tú cometes en primera vez te cuestan más caro que en segunda. Entonces por ahí yo creo que pasa. También hay un juego más directo en segunda profesional. En primera vez vienen muchos jugadores de primera con jugadores de buen pie. Entonces se intenta un poco más jugar, un poco más elaborar. Creo que el juego de segunda profesional es un poco más directo, más friccionado. Y también porque hay más errores por temas técnicos. Víctor, dos por una en honor al tiempo, finalizado el partido y sin que yo creo que te lo hubiese preguntado y tú me hubieses dicho el objetivo del IMAH es sumar 30 puntos, 35 puntos, mantener la categoría. Ese es el objetivo. Sin embargo, Carlos Morales nos dijo en la entrevista final que el objetivo era ir por el ascenso, el premio mayor. Ellos estaban convencidos que lo había soñado. Ese es el sueño que tiene Carlos Morales, uno de los buenos futbolistas que sumaste a este elenco. Y lo otro, como ya ven, como visualizan ese partido con Recoleta, que las curiosidades de la vida también se van a enfrentar. Hay dos equipos que hace poquito fueron campeones en la segunda. El sueño que tiene Carlos es el sueño que tiene todo este plantel. Para eso se conformó. Vino un campeón de América como el Gato Silva, los extranjeros, Felipe Flores, desde haber jugado Copa Libertadores el año anterior. Los jóvenes que nosotros logramos sumar desde segunda profesional vienen por lo mismo. Entonces, creo que esa es nuestra meta. Para eso también hay que trabajar, no es solamente un sueño. Y creo que de la forma en que lo estamos haciendo, esto hay que sostenerlo. Y creo que vamos a tener bastantes posibilidades. No va a ser fácil. Hay equipos que tienen un mayor presupuesto, quizás un mayor apoyo. Pero nosotros también tenemos que aprovechar quizás eso de ser un equipo sin presión, que nos puede permitir también jugar más suelto. Donde hay veces que los resultados, cuando no te acompañan, se cortan los procesos. Y nosotros no trabajamos quizás en base a un resultado. Víctor Rivero, entrenador de Deportes Limache, nos acompañó en esta jornada aquí en Goles Ascenso. Agradecer estos minutos con nosotros, Víctor. No, agradecer a ustedes por la difusión y por la cobertura que tiene la división. Bien, pues. Hasta ahí entonces la conversación con Víctor Rivero. Mucho éxito en lo venidero. Y seguimos avanzando aquí en Goles Ascenso, Patricio. Ustedes en las casas. Y vamos a apreciar lo que aconteció ayer, precisamente, en la región de la Araucanía. Deportes Temuco debía recibir nada más ni nada menos a Santiago Morning, que venía ahí un poco contrariado. Vamos a revisar lo acontecido en el Germán Víctor. ¡Gol! ¡Gol del Morning! Una factura tremenda, una definición espectacular de Manrique, del experimentado del Feña. Para marcar, para marcar en 1 a 0 la apertura de la cuenta. Este equipo que está encendido. El Indio Pige, los Leones del Nielol. Centro cerrado. Sabe el portero Muñoz. Viene el remate. ¡Y acá se va! Cerca. ¡Opa! Que lo tuvo Deportes Temuco. Disparó Cederick Vegas cuando queda con problemas el argentino Lerman. 4.000 personas. Centro de Nuña. Pelota al área. Cabezazo defensivo. Quería sacar tape. Viene el remate. Y la pelota quedará en palo. Tubo, tubo, tubo. Lo tubo Deportes Temuco por poquito en la paridad. Aprieta. 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 Centro al área. Muñoz Tapia. Pide en mano. Que dice el árbitro. Nada pasó. A ver. Un penal. Penal. Penal de Tapia. Yo me quedo con Richard Paredes. Pelota al área. Cabezazo. Y la sacó Muñoz. La sacó Muñoz. Qué manotazo del golero. Señoras y señores. Amigos y amigas de TNT Sport. Pitazo final del partido. Lo ganó el morning. Gracias a Dios cumplimos el objetivo que era venir a ganar. Quizás no con un gran fútbol. Pero el mérito es que defendimos. Defendimos a muerte. Y creo que esto nos da más confianza para lo que viene. Si bien es cierto, no veníamos bien. Tuvimos tres tropiezos muy dolorosos. Porque siento que a veces los resultados no se ajustan al trámite del partido como pasó. Y quizás a lo mejor Temuco hoy merecía más. Pero también defender y de la forma que lo hicimos es muy meritorio. Y complicado el panorama para Deportes Temuco. Que está en la parte baja de la tabla de posiciones. No pudo con Santiago Morning. Lo que tapó Hernán Muñoz ayer. Impresionante. Partido reivindicatorio para el Guasa. Y qué bien por él. Qué bien por él porque fue añublense. No tuvo muchas oportunidades. Luego quedó allí en el camino. Terminó Novalle. Bueno, finalmente llegó a Morning. Y qué bueno por Hernán Muñoz. El jueves se mandó un partidazo para el triunfazo de Morning. A propósito de partidazos. Ajá. A ti te tocó uno muy bueno. Barnechea y San Luis animaron un encuentro que tuvo de todo. Y, cómo no, con Humberto Suazo como protagonista. Señoras y señores, amigos de TNT Sports. Si así inicia y es de marcha. Viene Mauro. Este es caballero. Linda pelota metió para Díaz. Qué golazo, ¿ves? Goloso de San Luis de Quijota. Directo al ranking de la fecha, querido Andrés Ríaz. Qué golazo metió el volante formado en la Católica. Gana Douglas. Mete Stey. Sigue Douglas. Lo van tomando fuera del área. Fuera del área. Fuera del área. Y este tiro libre trae consecuencias. Llante en Romo. Alucema. Cuidado con Bustos. Suazo y el segundo. Suazo y el segundo. Suazo y el segundo. Suazo y el segundo. Golazo, 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 golazo. Gol, golazo. Carmona de primera para Bustos. Y acá se lo llevó con Tedas para la casa a Bustos. Y se quedará con 10 futbolistas el equipo de Barnechea. Profea. No van a sacar a María por eso. Procibe y tiene el futbolista a Lucema. Qué linda pelota. Meteo por dentro. Gino Lucema para Gallegos. Golazo. Gol. Gol. Paso de Barnechea. Cuidado que viene para el empate, 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 viene para el empate. Gol, 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 gol. Carreño para el tercero, Carreño para el tercero, 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 ¡Gol de San Luis de Quillota! Que es el final del partido, señoras y señores, ganó San Luis de Quillota 3 a 2 en el partido de la fecha, pasó de todo en la calera. Por línea general, me parece que lo primero que destaco yo es el esfuerzo, sacrificio de los jugadores, llevar una cabalidad, lo que trabajamos en la semana, que eso con nosotros es súper importante. Tenemos que ir fortaleciéndonos, dando pasos para adelante como equipo, hacernos cada día más sólidos, siempre es muy bueno ganar. Duele, duele perder de esta manera, pero estoy orgulloso de los jugadores, somos un equipo que propone, que intenta jugar. Creo que hoy fuimos protagonistas del partido. En la goleada de Deportes Santofagasta, Arián Cuadra nos regaló este tremendo disparo. Por su parte de Cristóbal Jorquera aprovechó el error en la salida de Deportes Santacruz y con un elegante remate, pasó el balón por encima del porter Manuel García. Buen retorno de Jorquera Magallanes, buena temporada de Cuadra también, Antofagasta. ¿De qué está tu pedido, Patricio Vergara? Sí, porque lo tocaba arrancar como titular a Andrés Díaz y nos regaló este tremendo golazo que abre el marcador y lo del Mati Gallegos también fue un golazo. La guinda la puso suazo que tiró hasta un pantachuncho antes de definir. El arquero Tomás Vergara tuvo su primer partido como titular en Curicó Unido y pese a la derrota ante Deportes Limache tuvo esta gran atajada ante el cabezazo de Nelson Da Silva. Muy buena tapada del joven Vergara. Anduvo bien el joven Vergara. Sí, señor. Y el portero de la fecha, ¿no? En el equipo ideal debe estar Hernán Muñoz, que ahogó el grito de gol de la hinchada de Deportes de Muco con esta impresionante estirada del guaso. La polémica en la serena, esta falta, que era penal para la Universidad de Concepción. Yo era el minuto 98, creo. Sí, sí, sí. Si no me equivoco. Sí. A ver eso, cabero. Y de frente a la jugada. Sí. Acá lo vimos en la otra cámara, ¿no? Lo que reclamaba la gente de Recoleta como penal. Pero no sé si es que Brian Viveros quiere extender la superficie del cuerpo. Con el codo. Bloqueaba allí totalmente eso. Esto también me causa más duda porque viene desde la primera parte del cuerpo, lo de Tapia. Lo que es cercano, además. El error. Fabián Cerda se confió en el remate de Hugo Herrera y el balón se fue por entremedio de las piernas. Bien, los mejores momentos de esta fecha. Y si el campeonato hubiese terminado hoy. A ver. Deporte en la Serena sería el campeón de la categoría. A la semifinal se estaría sumando Deporte Recoleta de una amplia liguilla que tiene a Rangers con Santa Cruz todavía, a Limache con Antofagasta y a Magallanes con Barnechea. Esa es la primera página de la tabla de posiciones. Vamos a la segunda mitad donde ya está apareciendo San Luis de Quillota. Está ahí consiguiendo unidades importantes. Luego, Santiago Morin, lo habíamos dicho, estuvo en algún momento muy apremiado en el fondo. San Marco de Rica también, ondécimo lugar. Para dejar después a Santiago Wander, se va al paraíso con nueve unidades. A continuación, décimo tercero Deportes Temuco con seis, Cúrico Unido con seis, Universidad de Concepción con seis. Si el torneo termina seguida, Unión San Felipe se nos despide a la segunda división, Patricio. Así es. No le voy a decir quién es el puntero en la segunda porque no hay para qué. Yo puedo decirlo. Deportes Melipilla es el puntero en la segunda división. Tranquilidad. Próxima fecha. Deporte Recoleta abre la fecha con Limache. Van a jugar el viernes, mientras que Santiago Morin lo hará con Deportes Santofagasta, el mediodía del sábado. El sábado también van a jugar Deportes Santa Cruz y la Universidad de Concepción en un duelo de desesperados. Veremos cómo le va a Wander, que va a jugar con Barnechea. Y estoy con las declaraciones de la Nona Muñoz porque es bravo Barnechea. Es verdad. Seguimos con la jornada sabatina. San Marcos recibe a Rangers de Talca en la puerta norte de nuestro país. Por su parte, San Luis tiene que enfrentar a Deportes la serena partidazo que podrán disfrutar a través de TNT Sports Premium. Unión San Felipe, el colista, ante Deportes Temuco, también partido de desesperados. Y Curicunío tiene que recibir nada más ni nada menos que a Magallanes. Allí la programación de la fecha 8 de la Catedral de Plata del fútbol chileno. Bueno, nos comenzamos a despedir dejándolos invitados a que sigan la pantalla de TNT Sports, canal oficial del ascenso. Sí, pues. Porque está lindo el torneo, apasionante. Y muy indescifrable, creo, hasta ahora. Sí. No podría decirle a usted qué equipo de Ascendés porque no tengo idea. ¿Le preguntamos a tu idea en alguna oportunidad? Sí, vamos a tener que traer, parece, algún pronóstico de quién puede ser el equipo que ascienda la temporada 2025. Esto fue Goles Ascenso por la pantalla de TNT Sports. Gracias a todos los que estuvieron allí en el programa. Y a usted, querido amigo, que le vaya bien. A ti también, Pato. Buena semana, buen fin de semana. Chao, chao. Que estén bien. Nos vemos. Chao.